El balance de que me encontré en realidad creo que lo terminé haciendo varias semanas después, porque la primera impresión era de un organismo, y lo es, de un organismo muy desarticulado, casi te diría en situación caótica, donde era muy difícil percibir cuáles eran los núcleos positivos. Nada estaba unido con nada, o sea, había núcleos en un lugar donde estaban trabajando, tratando de hacer las cosas bien, otros muy contaminados por los efectos de la intervención, que los había forzado a, digamos, malas prácticas profesionales. O sea, un INVEC que no estaba en condiciones de producir, incluso con una maquinaria administrativa sumamente oxidada, por decirlo menos. No hubo herencia de deudas, o sea, la administración se entregó, yo la recibí sin deudas. Todos los proveedores estaban en el día, voy a decirlo, y hemos, en la parte administrativa, hemos reemplazado todos los cargos de dirección. Estamos ordenando, porque obviamente no estamos muy convencidos de que ciertos costos que tenemos con proveedores sean los que tenemos que deber. La relación con los gremios tiene la particularidad de que tenemos aquí 121 delegados sindicales para una dotación de personal de 1.533 empleados. O sea, hay una sobrerepresentación clara. Se han concentrado acá, que era una trinchera del combate, se han concentrado una enorme representatividad sindical que había desbordado hacia la conducción del organismo. Esto que significa que había delegados sindicales que a la vez eran directores en distintas áreas. Entonces, un primer planteo que les hicimos es, ustedes conducen el sindicato, nosotros conducimos la institución. 160. 100 de un contrato de la matanza y 60 en un primer momento de despido, donde fundamentalmente identificamos un núcleo que no concurría al instituto. Obviamente, tenemos por delante el vencimiento trimestral de los contratos. Y bueno, ahí veremos si esa gente sigue o no sigue. Tenemos áreas del instituto que no tienen una tarea específica para el instituto y que tienen gente que no tiene aptitudes como para poder ser reasignada a otras áreas. Así que eso necesariamente va a producir algunas decisiones en el futuro, ¿no? Yo lo asemejo muchas veces hablando con la gente a un hospital. Miren, este hospital es un desastre, pero voy a tratar de preservar que el quirófano esté impecable. Para mí hubo un gran interrogante personal. Dije, ¿dónde enfocamos esta...? Y dije, un solo objetivo, restablecer el sistema de estadísticas públicas. Todo lo demás, irlo resolviendo funcionalmente a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!